Aquí vemos como gobierno del estado ha permitido más obras en una zona boscosa donde se han tirado árboles, árboles que son pulmón. Aquí próximamente veremos un fraccionamiento. ¿Qué hace la Secretaría de Obras Públicas del gobierno del estado? ¿Qué hace la CENARNAF que permite que hayan talado árboles? Árboles, en toda esta zona había árboles. Y ya hasta abrieron en periférico una nueva entrada. Para, así lo dice Puebla.